Les andamos presentando esto que está por acá al sur del estado de Sonora, cerca de Chojoa. De verdad está espectacular, está muy padre este paisaje y con gusto pues bueno, se lo seguimos dando a conocer en todas estas bellas imágenes. Ay, aquí estamos más allá. Américo, aquí no nos miras, queremos recuerdos contigo. A ver, ¿quién es el amor comareo? ¡Uuuuh! A ver, ¿quién es el amor? Este es un mirador, ¿quién es? ¿Es por aquí enfrente ese nivel? No, 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 no.